Hola, soy Sujana y bienvenidos a otro unboxing Y pues hoy, vamos a abrir esto, que le voy a dejar la chica aquí Yo pedí unas agendas, bueno, dos agendas de Stitch, una para mi mamá y otra para mi Están bellas, ella atiende, es que ella es muy tierna Ella atiende súper bien, el paquete llegó rápido, en buenas condiciones ¿Ven? Y lo envolvió tan bonito que no quiero ni romper el empaque Pero vamos allá Ya que está aquí un poquito abierto Después, después, ajá Ya Ok, les voy a poner una foto Para que vean lo lindo que se ve esto aquí Obviamente voy a tapar la dirección El puto cejito Está muy bonito Vean Vean Es que el sticker, no lo quiero romper No, pues miren Miren, qué bonito No quiero Pero lo tengo que hacer Se ve tan bello Ay, todo tan lindo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ustedes no saben lo emocionada que yo estoy Porque cuando mi mamá la iba a comprar Se acabaron Y pues después yo le escribí Y hubo esperanza De que volvieran De que volvieran Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla No, el sticker no quiero No quiero El sticker no quiero romperlo Pero es que si no lo abro Entonces no se abre la casa En serio, tengo que romperlo No quiero romperlo No romperlo No quiero Ay, no No, no romperlo No No Estoy Ya vi un gatito Vean Vean Ok Me tengo que calmar Me tengo que calmar Porque no Ay, qué bello Ay, qué emoción Miren Y de hecho hasta Hasta chocolatito Ay, qué lindo Y de hecho Qué lindo Miren, miren, miren Miren, qué lindo Y a mí me encantan Las mariposas Me encanta La tarjetita Ok, ok Ok, ok Voy a dejar la otra Que es la de mami Ahí adentro Bueno, déjenme enseñarles Miren Esta hermosura Esta hermosura Yo estoy Que no lo creo No Qué hermoso Y vi otra cosita Pero Vale, vale Miren Miren Ay, gracias Qué lindo Miren Qué chavito Qué chavito Miren Qué chavito Qué hermoso Ok, les voy a dar un agenda tour Vamos a guardar la de mi mamá Y me voy a poner la cajita aquí en el piso En persona Están más bellas De lo que pensé Ok Miren esto Es que no Me lo creo Ok, vamos a abrirla Ahí está Déjenme pararme Porque si Ok No, morí 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 Qué bello Qué bello No, no, no 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 Ay, yes Miren No Pero, ¿por qué tengo dos abanicos? Uno aquí Y otro por allá No Qué cosa No Qué cosa más espectacular Miren qué lindo Ok, porque los que me conocen saben que yo amo a Stitch Ok Miren qué Ay, no Es que yo me muero No, 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 no Qué cosa más bella Miren No puedo Ay, no Todo list Este sí lo voy a necesitar mucho No, no, no Qué cosa No No Es que Es que no me la creo Es que no me la creo Estoy bien Emocionada Qué bello Esto Esto es lo más hermoso que yo he visto Se lo juro Ay Esto Yo estoy Es que esto va para el vuelto Ok Es que es hermoso Me encanta Es que no puedo con la emoción Yo la he querido Usted no sabe cuánto yo la quise Ok, ahora quiero abrir esto Porque esto me está matando Esto me está Me está llamando la atención Hay con cuidado Ay Qué bella No hay de qué Ay Le voy a poner también el Instagram de ella aquí Y acá Después le tiro foto a esto No, pero esto está Ay, yo no vi esta parte Qué hermoso No me encanta Me encanta Para cuando empiece la escuela Me la voy a poner Me lo voy a poner Y voy a enviar fotos Voy a enviar fotos Y a ustedes obviamente Claro Cuando yo lo vi en el live Yo estaba Feliz Yo Yo estoy Ay 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 Me muero Miren esta tarjeta Qué bella Mira aquí también dice Aquí están sus redes sociales Total van a estar Bueno por lo menos El Instagram que lo tengo Va a estar allá abajito Miri Qué hermosa Ay me encanta Me encanta Me encanta Y me envió esta otra cosita Es que no Ay no, no lo siento Yo lo tengo que abrir No puedo No aguanto La voy a abrir Lo voy a abrir Ay Amo Amo, 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 amo Me encanta Me encanta Miren qué cosa más bella Me encanta Lo amo Lo amo Está hermoso A ver Me la voy a poner Aquí Ay Esto Está Es que está hermoso Está hermoso Mi cara Ahora me voy a dar Todo esto No Esto iba a poner Ahí va Como que ahora lo puedo Guardar todo Aquí Para que no No se me Se me da Ay, es que Me voy a poner Ay, es que Ay, es que Ay, es que Ay, es que Está todo Muy hermoso Me encanta Y esto Esto Me encanta Lo amo Gracias Y pues Al final Esperen, si llamo que a ver Lo siento Por eso tengo dos abanicos Puerto Rico en total Voy a guardar los dulces Eh, no, espera No, a mí me regañan Me regañan Eh Pues ¿Qué les puedo decir? Está todo muy hermoso Ella atiende Ella atiende bien Es súper dulce Estoy muy feliz La amo La amo Te amo Gracias por crear Todo esto Bienvenidos al final Ya de este Video Creo que fue Corto No sé Lo sabré Cuando lo edite Como saben Hago pinturas Para vender Cuadros Y ahora Añadí calendario Personalizado Mi Instagram Va a estar aquí Y el TikTok También Si desean hacer Por lo menos Mi orden Me tienen que escribir Por Instagram Ella O sea La chica que me envió Todo esto Tiene un website Un website Y también hace envío Para Puerto Rico Y Estados Unidos Igual que yo Yo hago para Puerto Rico Y Estados Unidos Eso Nada más Y pues sí Los quiero mucho Estoy muy emocionada Nada más quiero que sea A la escuela Para usar esto Ay ya la quiero usar Ya quiero apuntar Todo Ya quiero apuntar Todo aquí Todo 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 Los quiero mucho Acuérdense que el link De la página Va a estar allá abajo Tanto como el de la chica Y el mío Van a estar mis redes sociales Allá abajito Creo que si mi mamá puede El Instagram de ella Irá website ¿Ok? Ordenen Métasen a los likes de ella Denle muchos cariñitos Corazoncitos Tap tap Como ella dice Y pues sí Ahora sí Bye Todos brindando Yoho ¡Gracias!